Música ¿Qué memoria tienes hoy que te he encontrado? No recuerdas nada ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy Tanto que soñara cuando te encontrara volver a quererte Y en vez de tus brazos hoy haces pedazos mi fiel corazón Dios te lo permita que nunca en la vida tengas una pena Porque si la tienes sufrirás conmigo mi desilusión No te lo reprocho, tan solo te digo adiós para siempre ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy Música No te lo reprocho, tan solo te digo adiós para siempre ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy No te lo reprocho, tan solo te digo adiós para siempre